Padre Celestial, Tú que eres el gran proveedor, quiero pedirte que me bendigas, para que sobre mí repose el mismo espíritu que cobijó a Nehemias, dándole poder de restauración. Te suplico que hoy pueda restaurar mis finanzas, que sea reactiva mi economía, que todo bloqueo económico se restaure. Por el poder de Dios te pido, Padre Celestial, que en mi hogar todo pasado negativo sea borrado de nuestros recuerdos, y volvamos a ser como antes o mejor que antes. Estoy convencido o convencida de que Tú abres muchas puertas para mejorar mis ingresos, puestos de trabajo, para todos mis seres queridos, y te pido que permita mejorar los salarios a todos los que conformen mi familia. Declaro muchas puertas abiertas para progresar en los negocios, en las empresas. Tú que eres el creador de todo lo que existe, traes sobre nosotros ideas creativas, innovadoras, para que aumenten nuestros ingresos, para que podamos ayudar a otras personas. Hoy te pido, como nos enseñaste en el Padre Nuestro, el pan de cada día, nunca falte para mi familia. Me apropio de Tu promesa en el Salmo 37. No he visto a mi Hijo desamparado, ni a su descendencia mendigar por pan. Desata, Padre Santo, la bendición sobre mi economía, sobre mi hogar, y en el nombre del Señor, Jesús. Reprendo todo espíritu de miseria, ruina, pobreza, escasez, hambre, derrota, fracaso, desempleo, pobreza, crítica, quiebra de negocios, espíritu de robo, gastos excesivos, daños materiales, derrota, y ataduras para trabajar. Padre Celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones, que llene de gozo nuestro espíritu, que haya bienes y riquezas en nuestra casa. Gracias a Ti, Dios, protégenos, purifícanos, oriéntanos, condúcenos por el camino del bien. Dios, Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, las infidelidades, sana mis angustias, mis enfermedades. Perdona si te fallo alguna vez, perdona mis errores y mis debilidades, y dame Tu divina gracia. Ilumina mis caminos con Tu luz, dame fuerzas para continuar, y hazme conocer la grandeza de Tu poder. Padre amoroso, autor de todo bien, Tú todo lo sabes, Tú todo lo puedes. Aligera mis angustias y desesperación, y hazme llegar los bienes espirituales y materiales, que son tan imprescindibles para salir adelante. Padre, en esta angustiosa circunstancia por la que paso realmente te necesito, ayúdame a superar estos larguísimos momentos de carencia y penurias económicas y laborales. Tú que eres dueño de nuestras vidas, Tú que siempre estás atento a nuestras necesidades, no me abandones en esta adversa situación, y dame la tranquilidad que tanto ansío. Sé que Tu mano generosa me puede aliviar. Te ruego, coloca en mi camino los medios precisos, para que se acabe esta incertidumbre y pueda salir victorioso. Oh, mi dulce Señor, envíame Tu lluvia de bendiciones, para que todo me vaya bien, con profundidad, con todo mi ser, te suplico, socórreme. En esta extrema precariedad, libérame de las deudas y las obligaciones contraídas, destierra las preocupaciones y pesares, para siempre, y haz que la abundancia y la prosperidad lleguen a mí. Amparame con Tu infinito amor, aparta de mí, de mi hogar, todo espíritu del mal, todo enemigo, toda enfermedad, daño y dificultad, desbloquea todo lo que me impide avanzar, y llena mi entorno, mi hogar, mi negocio y mi amor, de prosperidad, de paz y felicidad. Padre, para Ti es mi devoción, para Ti es mi afecto, para Ti es mi confianza, en Ti espero, espero. Haz conmigo, Tu bendita y santa voluntad, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Ahora, haz un credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Dios, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.